Se toma conocimiento en la guardia de la comisaría de la localidad de Coronel Dugrati que ingresó una menor de 13 años de edad, acompañada por una señora de 27 años de edad quien sería madrastra de esta niña, donde tras ser examinada y relató un hecho de presunto abuso sexual ocurrido ese mismo día de ayer en inmediaciones del tanque de agua municipal de esa localidad por avenida Castelli y lo más grave de este hecho es que se encuentra implicado como presunto autor de este caso de supuesto abuso sexual el padre de esta niña de 13 años de edad el papá tiene 40 años de edad, en este momento esta persona fue aprendida por parte del personal policial y fue puesto en forma inmediata a disposición de la justicia en este preciso momento se encuentra ante los tribunales de esta ciudad de Villa Ángela a los fines de prestar declaración correspondiente también la menor luego de ser examinada por un médico general generalista ahí en la localidad de Coronel Dugrati fue trasladada hacia esta ciudad a los fines de realizar los exámenes correspondientes por un profesional idóneo como así también prestar declaración correspondiente ante un equipo interdisciplinario perteneciente al poder judicial esa es la información que podemos brindar que también hace un tiempo a esta parte vendría sucediendo esta serie de actos que damnifican y que perjudican perjudican a esta niña de 13 años de edad aclarando que los mismos anteriormente vivían en el mismo seno familiar junto a su papá y una mujer que sería esposa de su padre pero no es madre de la niña no es madre de la niña no es madre de la niña